Bueno, en México uno nunca se aburre y hoy estoy en una convención de Star Wars, en una pequeña convención en un centro que se llama Futurama y bueno vine a ver los cosplayers porque están interesantes. Vamos a recorrer un poco esto. ¿Puedo hacer una entrevista? Explica un poco tu cosplayer hoy, explícame tu cosplayer, tu traje hoy. ¿Y quién lo hizo? No lo hice. ¿Y desde cuándo te viste así? Tienes más de un año. ¿Y tienes varios diferentes? Tengo varios. ¿Y por qué te gusta Star Wars? ¿Tienes que se parecen como una estrella de la muerte? Esa es la historia, la serie. Yo pienso que sea como una estrella de la muerte porque se pasan... Es principalmente la rebelión, los ideales de la rebelión, ¿no? Pero si no... Está padrísimo. ¡Muchas gracias! ¿Me explicas tu traje ahorita, hoy? ¿Perdón? ¿Me explicas tu traje de qué es, de qué personaje? Este es el traje rojo de la invasión de la reina Medala de Nahu aparece en el episodio 1. Y está conformado por una persona que es una pieza y un caso. ¿Quién te lo hizo? Este lo compré. ¿Quién te lo hizo? ¡Wow! Increíble. ¿Y por qué te gusta ese personaje? Porque la reina Medala es una mujer muy fuerte, muy decidida, muy inteligente. Y también es alguien, una líder, muy buena, una líder natal. Capaz de dar la vida a la vez. Ok, muchas gracias. Hola, ¿en qué está basado tu traje? Ah, es un piloto. ¿Por qué te gustó ese piloto? Porque somos del lado del Arroyo. Ok, ¿quién te lo hizo? Saludados. Ok, gracias. Hoy está extraordinario. Bueno, este está muy interesante. Me siento en una escena de Star Wars con todos estos Jedi's alrededor. Hola, te puedo hacer una entrevista. Explícame tu cosplay hoy. Ah, pues es de Obi-Wan. De las películas de los películas. ¿Y por qué te gusta ese personaje? Pues yo creo que es el mejor Jedi de todos. Porque es el que más se ha mantenido dentro de ese estoicismo que tienen en la filosofía. Ok, se ha mantenido en la filosofía. ¿Te gustó la serie? Sí, sí, sí. Ok. ¿Y de la trilogía cuál te gustan? Las precuelas. ¿Las precuelas? Las precuelas. ¿Por qué te gustan las precuelas? Pues crecí con ellas. Son parte de mi infancia. ¿Consideras que las precuelas son mejores que las originales? No, las originales son mejores. Son mejores. ¿Cuál te gustan las originales? Me gustan más las precuelas por el cariño de que les tengo. Pero las originales innovaron en todo. En efectos especiales, en la ciencia ficción. Y pues se ha roto un poco bonito lo de la cultura. ¿Y qué opinas de las últimas que han hecho? Pues son muy malas. Sí. Pésimas. Ok. Gracias. Bueno, aquí hay juguetes. Infinidad de sables. Increíble. 1800 y 3500 cualquiera de los mismos. Pero estos son construidos por alguien. ¿De dónde saco? ¿Tú lo haces? ¿Desde cuándo llevas fabricando estos sables? Ah, pues ya llevo... Más de... Desde 2006 haciendo las piezas. ¿De dónde sacas el material? Se compra el aluminio. Es puro aluminio. Entonces... Todas las piezas son de aluminio. Completamente de aluminio. ¿Y cómo hacen para darle la forma? Ah, con un... Soy tornero. Ah, lo hace con un torno. Mecánica electricista. Soy tornero. Entonces... Manejo las máquinas, herramientas y entonces hago las piezas. Está increíble. Sí. Oye, muchas gracias. Camino hacia acá. A ver si... Camino hacia acá. Bueno, aquí hay sables de luz. Están increíbles. Estos ya aparecen más de... Más de alguna marca. Bueno, aquí hay franelas. Playeras. Mucha mercancía de Star Wars. Borras. Así vamos. Pallar. Juguetes diversos. Figuras de acción. Bueno, aquí tiene a Darth Vader con su hija. Están charlando amigablemente. Como padre e hija. Bueno, aquí vienen. Venden más juguetes. Si alguien encontró un monedero blanco con un número de hombres. Se lo pueden dar el acción, por favor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Yaos y cosplay. Y... Explícame hoy tu cosplay. Pues vengo caracterizada de Boca Tan de la serie de Clone Wars de la última temporada. ¿Y por qué te gustó ese personaje específicamente? El personaje desde chiquita me ha gustado mucho su personalidad, su carácter. Su carácter fuerte porque me identifico un poco con ella. Pero ella lucha precisamente por la libertad, por su país, por reconstruir. Mándalo. Ok. ¿Y quién te hizo el traje? ¿Mándalo? ¿Quién te hizo el traje? Yo lo elaboro. Sí. Lo he visto en presión 3D, en resina. Todo esto hecho está elaborado por mí. Estas partes están elaboradas en un material llamado rubicé. Y lo he estado realizando también con cuero, entre otros accesorios. Ok. ¿Y cuál de las películas te gusta a ti? De las películas me gustan las primeras películas. ¿Las originales? Las originales. ¿Por qué? Porque me trae nostalgia. Y fue de las primeras, así que... Yo incluso gané en Star Wars. Ok. Después ya siguieron las series. Pero son mis favoritas. ¿Y siempre te viste del mismo personaje? No, también tengo de Azucatan, ¿no? Aquí tengo un poco de mi trabajo, por si también gustan. Ah, sí. ¿Todo esto lo haces tú? Ese eres tú. Sí, eso lo soy yo. Ya, le he hecho de Azucatan. Haces todo en Instagram. ¿Tienes alguna red social? Claro. Me siguen así como Yaossi Voltron, en redes sociales, yaossi cosplay. O yaossi14 en Instagram. Ok. Muchas gracias, yaossi. Hasta luego. Hasta luego. Besos, saludos. ¡Si! ¡Ahhh! ¿Cómo está la zona de allá? Un aplauso, se ha dejado el canal, que todo puede haber hecho también, bueno, Ese te ha dejado el canal con ese, que es lo que tienes que hacer, Y, por eso, lo que va a decir, que es lo que tienes que hacer, y que es lo que tenemos que hacer. Entonces, pues, con un seminario, y que es un grupo de salud, que es una deportiva y que es una deportiva. Y, bueno, es el grupo de salud de la nuestra. Y, bueno, hay que hacer, a ver cómo es nuestro grupo. Que te ha dejado el grupo de de salud, que es nuestro grupo de salud. Por eso, es un grupo de salud. Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes explicar tu traje hoy? ¿Y por qué de hoy igual? ¿Eso personaje te gusta? ¿Por qué te gusta? Ah, ok. ¿Tu espada enciende? Sí. Ah, sí enciende. Increíble. Bueno, muchas gracias. ¿Me puedes explicar tu cosplayers hoy? Claro, soy Azucatano, de temporada 7 de Clone Wars, y de un papito de Jason de Jedi. ¿Y por qué escogiste ese personaje específicamente? Porque, de acuerdo a la Academia en la que tú pasas Soler de Luz, me gusta mucho el estilo. Ah, ok. ¿Cuál es la película que más te gusta? El episodio 2. ¿Por qué? Porque tiene mucho romance y siento que es como la mujer de toda la sangre. Ok, muchas gracias. Bueno, esto se llama Centro Futurama. Estuvo excelente y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.